el cyber track ha llegado a españa ha llegado de tour porque todavía no se puede conducir de realmente no está homologado para europa y como veis lo tenemos aquí para verlo en exclusiva la verdad que tiene un diseño increíble esta estética fiber punk ya se ve o sea yo he venido a ambientar a modo videojuego porque lo iba a flipar y una de las cosas que más me flipa es que tiene un tamaño bastante grande de hecho son 17 metros cuando tiene la suspensión abajo ahora mismo está la suspensión a tope para que lo veáis en su total altura y aquí son dos metros de ancho son unos 2,4 metros contando con los retrovisores que en un principio no estaba y finalmente los han añadido yo creo que lo que más llama la atención es las aristas o sea es un diseño totalmente diferente a las curvas que estamos acostumbradas en los coches tradicionales y de hecho también está fabricado con acero inoxidable laminado en frío ultra resistente tan resistente que está hecho a prueba de balas o sea esto de creo que de balas de 9 milímetros y 12 milímetros y incluso también escopeta así que preparados para cualquier apocalipsis por ejemplo dispone de un maletero de 1700 litros de hecho es una pica esto sería como una camioneta pero también tiene una parte deportiva luego os hablaré de las cifras en cuanto al motor y las dos opciones que presenta pero primero os quiero enseñar este maletero que es increíblemente grande aquí podemos subir para operar de que yo me caigo aquí aquí podemos subir y montarnos nuestro camping de hecho lo interesante que tiene es que incluso puedes dormir aquí y tiene dos enchufes bueno tiene tres enchufes dos de 120 y uno de 240 voltios de hecho la persiana también la puedes bajar y dormir aquí y en el caso de que por cualquier cosa te quedes atrapado tiene también aquí una cierre de seguridad que podemos tirar para bueno ahora no puedo porque las uñas pero básicamente tiramos se abriría la puerta y podríamos salir fácilmente y también lo interesante esto es una locura es que aquí debajo tenemos otra parte otro maletero que podemos utilizar incluso de nevera para las cervezas tiene un desagüe en la parte de abajo y también tenemos pues la posibilidad de guardar cables y más cosas aquí ya os digo que está hecho incluso para alimentar una casa tiene power share lo que te permite alimentar durante tres días una casa en caso de que te quedara sin luz así que es perfecto para la apocalipsis zombi para el cual nos estamos preparando todo seriamente como veis el diseño sigue sin tener manetas esto es algo habitual en tesla y para abrir este coche simplemente deberíamos darle aquí que quiero abrir la parte de atrás y ya teníamos acceso a toda la parte trasera si os fijáis hasta las puertas los bordes son prácticamente todos rectos es un coche que está diseñado sobre todo para protegerte de hecho han diseñado cada milímetro para que sea lo más resistente posible también tienen un armor glass que está hecho de vidrio y polímeros y es ultra resistente está hecho a prueba de impactos y lo interesante también es que tiene resistencia térmica a la calor incluso aislamiento acústico para que tú aquí dentro nada de nada como veis también podemos utilizar esta parte como almacenamiento simplemente tiramos de aquí y tenemos todo este área libre para acampar para dormir para el perro para la bicicleta todo eso está preparado para transportar prácticamente tu casa entera oye aquí puedes pegarte unos bailecitos y exacto hacer otras cositas el delicioso en el caso del motor disponemos de dos opciones la tope de gama que sería el ciber bis que son tres motores y el dual motor que sería pues la versión mediana y digo mediana porque próximamente vamos a tener otra tercera opción que sería la de entrada en este caso sí que tendríamos también tracción trasera voy a hablaros de las diferencias que hay entre el trimotor entre el ciber bis y entre el dual motor básicamente es que tenemos la opción tope de gama el ciber bis que permite tener una aceleración de 0 a 100 kilómetros hora en 2,6 segundos y en el caso del dual motor hacen lo mismo en 4,1 segundos en cuanto a velocidades también tenemos una velocidad máxima de 180 kilómetros en el caso del dual motor y 209 kilómetros hora en el caso del trimotor hay que decir también que la autonomía varía en torno a unos 30 kilómetros también obviamente en función de la velocidad y la aceleración en el caso del dual motor son unos 547 kilómetros de autonomía y en el caso del dual motor son 515 kilómetros de autonomía como veis hay algo que sí que me ha encantado yo creo que es lo más diferenciador porque cómo conducir esto por una carretera por ejemplo en europa que son carreteras bastante estrechas que todavía no está homologado ni se prevé que esté homologado pero cuando tienes que acceder por ejemplo a un parking en eeuu o lo que sea bueno tenemos la dirección en este caso es una dirección electrónica el volante no está conectado con la rueda y lo que permite es que esta rueda trasera gire incluso 10 grados para conducirlo prácticamente como si fuera un model 3 un model s fácilmente y por supuesto como viene siendo habitual en los coches eléctricos y en tesla este parte delantera no tenemos motor tenemos otro maletero de hecho es interesante siempre como sitúan las baterías por la parte de abajo el centro de gravedad está centrado también en la parte inferior y si yo le doy aquí magia y fijaos el logo que tiene también súper 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 estilo ciberpunk me encanta en este caso el maletero delantero puede transportar hasta 200 kilos de peso y si fuera poco el ciber track está totalmente equipado también para arrastrar un remolque con una capacidad máxima de 4.989 kilos me parece también muy curioso el único limpia para brisas que lleva este pedazo de cristal panorámico prácticamente vas a ver todo las cámaras que están alrededor de todo el ciber el ciber track y vamos dentro vamos dentro que os quiero enseñar que locura yo me hago una foto aquí así es que os quiero enseñar que no me caiga pedazo pantalla que tiene y el software como veis los interiores son increíbles me quedo flipando el retrovisor es bastante pequeño pero si es obvio que vas a tener cámaras y estás prácticamente viendo todo el coche con todo el sistema que lleva montado la pantalla de 8,5 pulgadas me parece también pues muy propio de elon musk y su toque humorístico porque por ejemplo tenemos una recreación en vivo de lo que sucedió en la presentación del ciber track se reproduce lo que sucedió durante la presentación del ciber track se rompió un cristal que era prueba de balas y elon ha dejado incluso lo que dijo en ese momento me parece divertido y gracioso en cuanto al software poco más que añadir es la típica versión que podemos ver en los teslas pero adaptada al ciber track y me ha gustado mucho que en este caso también tenemos una pantalla más pequeña de 9,4 pulgadas en la parte trasera para que puedan ponerse incluso canales de twitch youtube y puedan también ponerse el aire a su gusto creo que es muy acertado porque al final si acampamos pues también podemos utilizar pues la parte trasera para esto y un interior también muy minimalista como viene siendo habitual en tesla me ha gustado mucho el cristal panorámico y sinceramente me hubiera encantado poder probarlo para contarlo con más detalle un volante bastante polémico como viene siendo habitual con esta forma también hay que decir que en europa no creo que lleguemos a verlo no creo que se llegue a conducir también ha habido bastante polémica por el recorrido del acelerador y el freno no os puedo contar un poco más de esto básicamente porque me gustaría probarlo en carretera a ver si en algún momento puedo irme a eeuu y probarlo para contaros mi sensación pero es increíble o sea es al final me da la sensación de estar conduciendo un tanque y de hecho también viene con el filtro epa que en teoría también es contra ataques biológicos está preparado igual que todos los teslas eso sí que lo tiene también el model 3 el model y el model s y me despido de esta experiencia la verdad que es una pasada verlo en directo sí que es verdad que es una idea un poco loca ya sabéis que a mí me encanta la locura que tiene también y los más a veces en este apartado temas coches creo que está interesante no que se saque otra cosa otro coche totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados no creo que lo veamos en europa dejando en comentarios qué pensáis vosotros si lo podremos llegar a ver en europa pero me parece una apuesta interesante y quizás el futuro sea este de coches eléctricos modo ciberpunk no lo sé el cyber track ha llegado a europa bueno ha llegado de tour porque todo ah